La economía de los hogares michoacanos se ha visto afectada por el alza de precio de la carne de pollo y del huevo, a consecuencia de la gripe aviar. El precio del pollo entero se vendía hace una semana en $35 pesos, ahora subió hasta $38 y $40 pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor supervisó hace dos días a los vendedores para que no se excedan en los precios. Cada año aparece la gripe aviar y nos suben el precio del pollo. Sí, Profeco anda indagando en los precios, en el porcentaje de venta que ha habido. El huevo forma parte de la canasta básica, sin embargo el precio subió $4 pesos, estaban en $18 y ahora se vende hasta $22. Ahorita le venía comentando a mi esposo, le digo creo que ahora nos vamos a tener que desintoxicar y no comer huevo porque está carísimo, está carísimo y pues vamos a tener que dejar de comer, de perder unos días. Algunos han optado por no consumir ni carne de pollo y mucho menos huevo para no arriesgar su salud, aunque ya se ha informado que no ponen en riesgo la integridad física. Pues eso dicen que no, no va a afectar, pero de todos modos para qué le vamos a arriesgar, para qué le vamos a arriesgar, mejor hay que obtenernos de consumir el producto, un tiempo hasta que ya nos digan que ahora sí. El hecho es que económicamente ha impactado la gripe aviar a la economía de los hogares, aunque aún no se ha reportado algún caso de esta enfermedad en el estado de Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.